En el mundo de las redes sociales hay algunos individuos que han conseguido elevarse por encima del resto y convertirse en auténticos titanes por derecho propio. Entre esas figuras, imponente se encuentra un hombre conocido como Zeus. Así que es difícil saber si la gente lo sigue, porque está fascinado por su barba blanca o por su riqueza. Sí, porque es rico. Lo único cierto es que Zeus no deja indiferente a nadie en las redes sociales. Y no me refiero precisamente a la deidad pagana griega, aunque él dice ser una figura mítica. Un tipo cincuentón de barba blanca grisácea, cabellera rizada y agarrada siempre con una cola de cabello, nariz aguileña y piel siempre bronceada color cobre. En sus videos se les ve paseando a él, acompañado siempre de mujeres hermosas de modelos. O puede versele solo, montándose a su Lamborghini. Pero siempre son imágenes, porque nunca lo escuchamos hablar, ni una sola palabra. Y es mejor así que se quede en silencio, imagínate si fuera de Marsella. Zeus sigue siendo muy misterioso acerca de su verdadera identidad. Pero tiene un perfil en LinkedIn y su nombre ahí es Ilian Tobiana. Es abogado especializado en derecho inmobiliario en París. Trabaja para las firmas Avocats Immobiliars. Y también tiene un bar en París. Así que autos hermosos, mujeres hermosas, guardaespaldas. Zeus parece vivir una vida ostentosa. Es un poco como el Jean-Pierre Fangine francés. Pero sobre todo muy silencioso. Pero algo está mal, primero. Siempre usa el mismo suéter. Bueno, no todas las veces. Entonces, ¿quién es la persona que lo filma entrando y saliendo de su auto siempre? Pero no solamente pasa en París, sino también en Dubái. Conduciendo un barco de lujo, mientras sostiene el timón. Su silencio hace que su personaje sea aún más misterioso. En sus redes sociales tiene más de 8 millones de seguidores. Así que Ilian Tobias se ha ganado su apodo con mérito propio. Y es que el tipo es tan misterioso que les cuento que es casado. Pero mantiene a su esposa y a sus hijos alejados del centro de atención, según publicaciones de Instagram. Y solo sale en las redes sociales con hermosas modelos. Se cree que su fortuna está valorada en más de 50 millones de dólares. Tiene un estilo de vida lujoso. Entre sus posesiones están... Un automóvil black Lamborghini negro Aventador. Uno naranja. Un Lamborghini Urus. Un Ferrari. Así que si quieres saber más de Ilian Tobiana o simplemente Zeus. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos de nuestros 7 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Estas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones. Nacido un 22 de noviembre de 1971 en París. Así que hoy, con más de 51 años y actualmente viviendo en París, Ilian. Con una altura de 5 pies y 8 pulgadas. Es decir, un metro con 73 centímetros. Y con 71 kilos aproximadamente. Con un cabello gris. E incluso su barba blanca medio gris también. Le ha dado un toque especial a este tipo. Al punto de que el mundo entero lo conoce como Zeus. Así que para los que creían que Zeus era una deidad pagana griega. Y que lanzaba rayos. Les cuento que eso es un mito. El Zeus de la actualidad monta coches de alta gama. Y por supuesto trabaja. Sí, trabaja como cualquier humano. Trabaja para la firma Avocats Immobiliars. Desde el año 1999. Se ha erigido como una personalidad de influencia en el ámbito jurídico inmobiliario. Ya que es abogado. Así que más allá de su verdadera profesión. Solo conocemos su ostentoso nivel de vida y su familia. Poco o nada se sabe de ella. Pero sí se sabe de su familia de Lamborghinis. Tiene Tik Tok, Instagram. Se le ve prácticamente en todo. Sabemos que vive en París. Aunque también pasa gran parte de su tiempo. Y gasta gran parte de su fortuna en Monte Carlo, en Mónaco. Y también ha trabajado como modelo para diferentes marcas. Se sabe que tiene también contratos con agencias inmobiliarias. Que buscan modelos para álbumes de música y otros rodajes. Gana más de 400 mil al mes. Y vive una vida muy rica. Y tiene un estilo de vida lujoso. Que incluye autos, bicicletas y chicas atractivas. En cuanto a su vida privada. Se sabe que tiene dos hijos. Y desea mantener su vida privada en muy privada. Así que tantos años saliendo en las redes sociales. La gente se preguntará. ¿Cuál sería el propósito en el futuro para Zeus? Y según una entrevista la respuesta sería. Lo que va a pasar va a ser enorme. La gente no está preparada. Confesaba ante una entrevista de revista. Y es que la gracia de Zeus. Aunque ustedes no lo crean. Es que sigue siendo misterioso. Y también muy amable por cierto. Creemos que avanzará. Y su futuro se verá relacionado con la vida musical. Quizás sea DJ. Quizás cantante. Lo cierto es que el abogado es un verdadero entusiasta de la música. Y si miras sus videos rápidamente encontrarás que el Tech House parece ser su género favorito. También lo podemos ver en un estudio de música en uno de sus últimos videos publicados en su página de Instagram. Así que quizás hoy en día el Zeus parisino sea la contraparte de Gianluca Bacci. DJ e influencer de las redes sociales afincado en Miami. Así que con una fortuna de más de 50 millones de dólares que le alcanzan para vivir una vida ostentosa y tranquila. Así se luce Tobiana. Tobiana más conocido como el Zeus, el Zeus parisino. Con su cabellera gris, su barba gris y sus ojos marrones intensos. Y por supuesto sus pintas fuera de serie. Sus autos y sus modelos hacen que Tobiana tenga unas características únicas. Una especie extinta o simplemente un tipo de los nuevos tiempos. Lo único cierto es que sus imágenes y su fama le dan la vuelta al mundo. Así casi vive el Zeus, influencer o simplemente Ilian Tobiana. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. 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 Gracias por ver el video.